Muy bien, hola a todos, esta es una explicación de la siguiente técnica que tiene que ver precisamente con gises, con el pizarrón ya les había pedido material con antelación, para la muestra que voy a hacer aquí voy a utilizar tanto el papel como la pintura de gis ustedes pueden comprar también en lugares sobre todo de manualidades como Fantasías Miguel o el nuevo Fénix en Lumen hay alguna sección donde también podrían encontrar cosas, pero no necesariamente son las más económicas ni las mejores también en Parisina, en Arterama pueden encontrar este tipo de cosas, insisto, cosas de manualidades entonces ya venden este tipo de cosas, venden bastidorcitos y esto así como ya pintado o también pueden comprar la pintura de pizarrón en cómics, venden tanto verde como negra y con eso pueden pues darle unas tres o cuatro capas a un pedazo de madera que esté lijada, que esté pareja, de preferencia que sea formaica o aglomerado o comprarse el pizarrón, y si no, la práctica la pueden hacer siempre en papel negro de hecho tenemos dos lógicas para el trabajo del pizarrón, el pizarrón que no queremos que se borre y el que sí, pues que sea como permanente, que no sea permanente, perdón, entonces pues el gis común, como estos gis desvaco, regularmente van a, vamos a esperar que no, pues que se puedan borrar que no pueda hacer la línea y con un trapo seco podamos borrarlo, ¿no? como ven, esta tabla tiene varios fantasmas, los fantasmas se quitan con agua y si el agua no lo saca, con agua y con jabón lo más importante que tenemos que contemplar cuando trabajamos con gis es, bueno, para empezar, que tiene varias caras el gis, ¿no? tiene una punta, tiene una tapa y tiene una cara, ¿no? la punta, básicamente es lo que nos va a hacer esta línea delgada la tapa es la que nos puede hacer una línea, como cilíndrica y la cara es la que nos va a hacer una línea gruesa es decir, con un solo gis podemos tener tres calidades de línea distintos eso nos debe dar o ayudar para hacer algún tipo de efecto sobre todo cuando haya que rellenar las formas de las letras miren, aquí ya hice un fantasma entonces, bueno, lo que va a suceder con el gis es que si ustedes tienen gises de colores, sobre todo oscuros, como negro o café también está este, como morado pues uno se preguntaría, ¿yo para qué quiero un gis oscuro? en una superficie oscura bueno, este nos va a servir para bocetar, ¿no? es decir, yo a lo mejor puedo dibujar de hecho se nota mucho ahí puedo dibujar la forma de mi letra podría borrarlo un poco solo como para dejar el fantasma y ya con mucha seguridad yo puedo trazar la letra aquí yo puedo incluso aprovechar estas mismas calidades que les decía de línea para hacer cosas como bandeados por ejemplo, puedo con la punta hacer tres líneas con la tapa puedo hacer tres líneas más y con la cara una línea más como para tener ese efecto como de degradado entonces, básicamente estar trabajando en gis pues es un trabajo un poco sucio, entre comillas porque saca mucho polvo entonces esa es otra característica que tienen que tomar en cuenta sus dedos siempre van a terminar sucios la superficie es sucia entonces siempre es bueno tener agua para limpiar las cosas si es que lo que estamos buscando es que tenga este acabado como más pulcro no es obligatorio todo va a depender del tipo de pizarrón que estén haciendo pero con un poco de agua pueden sacar como los excesos ahí lo que vamos a necesitar siempre es pues esperar a que seque para que no hagamos como algo algún desastre cuando la superficie del gis está de pizarrón está húmeda y trazamos con el gis vamos a notar que nos va a dejar una línea mucho más nítida es cuando está más o menos húmedo es casi como si fuera una especie de marcador entonces eso es algo que podríamos aprovechar entonces básicamente uno podría también hacer algún tipo de boceto con el lápiz o inclusive nada más rasgado pueden hacer incluso bocetos bocetos de agua vamos a ver aquí así una figura que parece que va a tardar como mucho en secar entonces en lo que seca la voy a dejar ahí pero mientras les voy a hablar de otro pues como otro producto de nuestra técnica que son marcadores para pizarrón estos marca miren igual se venden o se consiguen en los lugares de manualidades y estos están hechos para que lo que hagas en el boceto de pizarrón se pueda quedar mucho tiempo no son permanentes pero tienen un pigmento que una vez que seca si no lo limpias de inmediato después vas a tener que rasparlo con una lija o ponerle una capa de pintura encima porque son acrílicos bases acrílicas de hecho es el mismo tipo de plumón que se usa para el vidrio entonces si ustedes tienen un plumón de estos pues básicamente nos da el mismo acabado que el del gis es como gis ficticio ¿no? si hasta nos deja esa como como ligero bandeado como como si tuviera tuviera textura entonces esto lo tenemos que sacar de inmediato si es que lo necesitamos corregir ¿si? entonces así se borra si no se saca de inmediato entonces se queda mucho tiempo aquí ya tengo aquí seco mi boceto húmedo entonces básicamente yo podría aprovechar esta forma que hice de letra ¿si? para hacer esta esta figura ahora vemos como en donde estoy marcando el gis encima de lo húmedo no no se marca bien no pasa nada en cuanto se seca el gis se seca encima y la forma de la letra se conserva vamos a hacer también algunas intervenciones dentro del propio gis podemos hacer con este dorado que tengo acá por ejemplo hacer unos matices si queda como muy muy esfumado observen entonces esto por supuesto siempre podemos recurrir al dedo el dedo hay que usarlo con mucho cuidado porque yo quiero repartir la pintura o el color en la parte ancha pero no quiero ensuciar la parte delgada entonces ahí es donde debo tener como mucha precaución con usar el esfumino de dedo una vez que la ventaja que tiene el gis a diferencia de otras técnicas es que nosotros podemos pues estar borrando en el cartón el cartón no es tan tan borrable como podemos ver acá lo tengo así voy a tratar de borrarlo igual se retira pero queda el fantasma sin embargo pues esto es mucho más fácil de practicar que hacerlo con el papel o con la tinta entonces ustedes procuran hacer como formas más libres más sueltas esto que estoy haciendo acá es algo a lo que llamamos una un envolvente no tenemos diferentes tipos de envolvente tenemos envolventes ojivales envolventes de medallón esto que tenemos acá podría entrar en la categoría de los de las de las cintas o los también conocidos como justo se me fue el nombre déjame recordar filacteria esto es una filacteria no la envoltura yo puedo otra vez con mi gis oscuro hacer una línea paralela acá que no se note tanto entonces puedo hacerlo este sí una figura que vaya desvaneciéndose y aquí había una buena oportunidad para hacer un nesting la desaproveché entonces bueno ustedes pueden generar las texturas que gusten o que necesiten más bien justo con la misma cara del gis podemos aquí hacer un bandeado muy sencillo otra ventaja que nos da el gis es que nos permite pues hacer como 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 este relleno concéntrico que le estaba yo haciendo vamos a poner aquí una una v esto es una v como caligráfica pero es la pura base que me sirve a mi para dibujar una v controlada por completo por la punta entonces aquí yo podría por ejemplo empezar a probar con otro tipo de texturas hacia adentro de la letra entonces a lo mejor en diagonales vean como cada diagonal sigue su propia forma y eso nos va afilando la figura de la letra aunque sean diagonales muy pequeñas el efecto tridimensional es lo que estamos buscando y básicamente pues se logra no aquí yo puedo todavía refinar más la figura si si no me no me convence lo de menos es pues borrarlo y se acabó entonces voy a compartir con ustedes algunas un tablero de ideas en esta red que se llama pinterest y bueno con eso vamos a tratar de ir terminando nuestra sesión un último recordatorio para este tipo de técnica es el espacio dividir por ejemplo bien nuestros espacios si es que vamos a tener diferentes niveles de texto por ejemplo es una buena forma de bocetar empezamos con eso de una manera muy sencilla y luego poco a poco le vamos dando su propia su propia forma más específica ¿no? es cosa de irlo por ejemplo acá no me conviene hacer nada más que una sans porque es una palabra muy larga tal vez aquí me convenga hacer algo como de contraste invertido y aquí vuelvo al del inicio ¿no? entonces poco a poco yo puedo por ejemplo acá podría darle como una pasada con el trapo para deshacerme de ello puedo hasta deshacerme por completo y finalmente puedo volver a trazarlo todo con más seguridad porque ahora sé que están ahí ¿no? Y ya está. Aquí puedo simplemente rellenar con algunos ornamentos. Y el resto lo podemos ir acondicionando. Todo va a depender del tiempo que tengamos para hacer la construcción de todo el letrero. Gracias por su atención y nos seguimos comunicando.